Entra a telemundopr.com, es tu momento, vota por la número 1, si quieres votar por ella, entra a telemundopr.com Aquí está el número 2, Hansol, si quieres votar por él, entra a telemundopr.com Aquí está la número 3, Perla de Jesús, si quieres votar por ella, entra a telemundopr.com, es tu momento Llegó el momento del memory de nuestra buena gente de Corso, mira, olvídate de las medias y las corbatas Sorprende y celebra papá en el Día de los Padres con un bizcocho de Corso Creamery Nuestro bizcocho, Midnight Delight, está hecho con deliciosas capas de David Food Cake Mira, fuch helado de chocolate y chocolate se ve envueltas en un rico fuch ganache A papá le encantará y recuerda que como Corstone, ninguno Oye, no olvides que puedes ordenar tu creación de helado, bizcocho o batida favorita Accediendo a www.colstonecreamery.com o visitando tu tienda Corstone más cercana De aquí, vamos para Corstone Yo tengo el memory, mira, venga para acá el participante, mi amigo Javier, venga para acá Qué bueno que está con nosotros Javier, bienvenido, eche para acá ¿De dónde nos visita? De San Juan De San Juan, y con qué anda por ahí Solo, con Dios Con Dios, muy bien Exacto Y me voy para allá a jugar Exacto, eso es Muy bien, pues mira Voy a mandarle un saludito Claro, seguro A mi esposa Berta Sí Y a Pancho Y a Pancho A su esposa para jugar, punto Y a Pancho Pancho es el perrito Ah, el perrito, está bien Que muchos se quieren los perritos Ah, no, chacho Muy bien Mire, Javier, venga para acá Es que yo tengo un memory Yo tengo todos los productos de Corstone De los mantecados que son riquísimos Mire, venga para acá, Javier En el primer, la primera cajita Venga para acá, mi amigo Mire, Javier, mira, mira qué rico Ahí está el Sweet Cream Mira para allá, qué sabroso Míralo ahí Sweet Cream Ahí está Esta es la caja 1 ¿Está bien? En la caja 2 Venga conmigo, a ver Mire Oh, señora y señora Ahí está el Surrender to Strawberry Es el favorito de mi hijo Mira para allá, qué rico Ahí está Vamos para el Ahí está, la tercera caja, mire ¿La tercera? Ah, el Midnight Delight Ahí está el favorito ¿Es el favorito de quién? De Estefan De Estefan Muy bien Aquí tengo, Javier, mira, venga para acá El Mix and Go Uff, Mix and Go Ese es el de Pepe Mix and Go Ese es el de Pepe Ese es para acá Mire, ¿cuál es este? Oh, el Kate Berry Confetti Ese es el favorito de Tatiana Muy bien Por acá Rico, sabroso Oh, el Chocolate Devotion Oh, ese es el de Tamara La productora le encanta ese Mira a Sandri le gusta este Oh, ese es el de Sandri Ah, pues es el Peanut Butter Cup Perfection Sí, es el que le gusta a ella Nacho Y mira, mira Ese peleamos todos por ese Cookie Minster Oh, Ave María Qué rico de menta Y por aquí tengo Ave María Ahí está el Reese's Chocolate Peanut Butter Dream Un sueño comerse eso Ese es el que le gusta a Gurriel Y la última cajita Mira, mírala aquí El VerdeKey Remix Si alguien cumple años Pues ahí está Ahí está Ya vio dónde está cada uno, ¿verdad? VerdeKey Remix, ¿verdad? No está aquí Ahora Venga para acá, mi amigo Mire Ellas van a meter Todos los productos Dentro de la caja, ¿verdad? Y yo le voy a dar a usted El paquetito de fotos Y usted los tiene que parear Dónde está cada uno En qué caja Por cada una que usted acierte Yo le voy a dar ¿Usted sabe cuánto, mi amigo? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? Tamara, ¿tú sabes cuánto Le voy a dar a mi amigo? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto Le voy a dar por cada caja? ¿Por cuánto? No me diga que son 20 pesos No me diga ¿Por cada caja? No me diga Le voy a dar 20 dólares Por cada caja ¡Uy! Hay un montón de cajas Así que podemos hacer Hasta 200 dólares ¿Está bien? Ok, venga conmigo Ok Aquí están los productos Javier, préstame el micrófono Empieza a variar Vamos, vamos Que este es el memory Vamos 20 dólares por cada caja ¿Qué se va a dónde? ¿Aquí? Aquí Vamos Cookie Mister Ajá Ajá Viene Javier Y está su esposa en su casa Diciendo ¡Ahí no! ¡Ahí no! Vámonos Se va ahí Se va ahí ¿Seguro? Este va aquí Chúpame que iba al lado Ahí yo creo que sí Mire bien ¿Quién es Javier? A 20 cada uno Ajá Yo veo todos esos mantecados Y yo quiero ir para Corston Ok, Javier venga conmigo para acá Stephanie Vamos 1 a 1 Aquí dice que está el sweet cream ¡Sí! Ya tiene 20 Míralo ahí Ya son 20 Segundo Vamos a ver ¡No! Era el Surrender Strawberry El tercero Midnight Delight ¡Sí! 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 ¡Midnight Delight El favorito 40 Mix and Go Mix and Go ¡Sí! Ok Vamos bien Tiene 60 dólares ¡Sí! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Aquí tiene Chocolate Devotion Chocolate Devotion ¡Sí! ¡Sí! Hay 80 Tiene 80 ya Aquí tiene el Birthday Cake Remix ¡No! Aquí tiene el Peanut Butter ¿El Cup Perfection? ¡Yes! Pero no No lo macho Aquí tiene Vamos a ver si tiene ¡Ay! ¡Sí! ¡20 más! ¡100! Y el último Cookie ¡No! No macho El último Y amigo Javier se llevó 100 dólares Muchas felicidades ¡Qué bueno! Gracias mis amigos de Corston Seguro Nosotros vamos a una pausa Pero mira Vengo rápido Este es Puerto Rico Gana Quedate ahí Que estamos en vivo Con 100 dólares Comemos todo el mundo En Corston ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María!